Te prometí un hasta luego, la primera vez que te mentí Pero las normas del juego, no saben de ti ni de mí Siempre después de la lluvia, crece barro en el pantalón Cuando en las calles oscuras, te manchas el corazón Te prometí un vuelvo pronto, la segunda vez que te mentí Sultán de los bajos fondos, granujas y pedigrí Vuelvo a jugar con el fuego, si el diablo me vuelve a tentar Hay cosas que hasta los ciegos ven con más claridad Hay que ver la vida como ves Siempre que de ganar, vuelvo a perder Ya sé que he bebido, nena, demasiado De este río que no alcanza el horizonte Prometí cuidarte y no te he cuidado Toqué el fondo y no sé bien, cuando ni dónde Si miro hacia el cielo, la luna se esconde Y te juré lo he dejado, la última vez que te vi Vuelve de nuevo a mi lado, no sé qué haría sin ti Pero el auñido del barrio como un lobo te atrapa al final Y me perdí en otros labios, ebrio de soledad Hay que ver la vida como ves Cuando creímos ganar, volvimos a perder Ya sé que he bebido, nena, demasiado De este río que no alcanza el horizonte Prometí curarte y no te he curado Toqué el fondo y no sé bien, cuando ni dónde Si miro hacia el cielo, la luna se esconde Si le pido al cielo, la luna se esconde Sé que he bebido, nena, demasiado De este río que no alcanza el horizonte Prometí curarte y no te he curado Toqué el fondo y no sé bien, cuando ni dónde Que de este último y no es un tronco Y no te he curado Y no te he curado Gracias.